Taylor Swift provocó un terremoto en su concierto. La famosa cantante de temas como Shake It Off, brindó dos conciertos en el Century Link Field de Seattle, donde al menos 70.000 aficionados de cada una de las noches generaron tanto ruido y euforia que terminaron por simbrar el piso. Y no es ninguna broma. Según la sismó la local Jackie Kaplan Heurbach, las vibraciones que se generaron en ambos estadios fueron tan fuertes que causarían un sismo o terremoto de 2.3 en la escala de Richter. El Century Link Field es bien conocido por ser la casa de los halcones marinos de Seattle, además de ser considerado el estadio más ruidoso de toda la NFL, solo detrás del Arrowhead de los Kansas City Chief. Anteriormente a la afición de los halcones marinos, ya había causado un terremoto en el año 2011. Después de que el corredor Marshall Lynch hiciera que finalmente el mejore a carreo de su trayectoria profesional, atravesando 67 yardas, para conseguir un touchdown contra los Santos de Nueva Orleans. En aquella tarde, los fanáticos gritaron con tanta intensidad que generaron un sismo de 2.0 en la escala de Richter, apotándole al histórico carreo como Beast Quake, como referencia al apodo de Lynch, Beast Mode, sino que finalmente Taylor Swift, sin quererlo, rompería este nuevo récord, que para algunos simplemente nos quedamos con la boca abierta, ya que jamás imaginamos que esto realmente sucedería. Ya que si bien Taylor Swift ha roto bastante récords, sin duda con cada concierto que hace, podemos esperar cualquier cosa nueva. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.